El ácido bio-subsínico, un agente multifuncional potente y natural. El ácido subsínico se producía tradicionalmente, sintéticamente, a partir de aceite fósil o por una costosa destilación de ámbar. Durante la última década se ha desarrollado industrialmente nuevos métodos de producción a través de procesos biotecnológicos denominado ácido bio-subsínico. En busca de más ingredientes naturales, el mercado de cosméticos ahora también tiene acceso a un nuevo ingrediente a base de planta. El ácido bio-subsínico ofrece una amplia gama de usos cosméticos. Es un agente antimicrobiano, puede utilizarse en tratamientos contra el acné, actividades antioxidantes, inhibidor de la degradación del colágeno, potenciador de la actividad mitocondrial y la prevención de la hiperproliferación celular. El ácido subsínico sostenible son compuestos importantes para la industria del procesamiento, principalmente químicos, farmacéuticos y alimenticios. Una de las grandes aplicaciones de los ácidos orgánicos es su uso como intermediario de la producción bioplástica. La mayoría de los ácidos orgánicos en el mercado se producen mediante síntesis química generando altos niveles de contaminación. En la búsqueda de productos finales más competitivos y rentables, como son los ácidos orgánicos y plásticos biodegradables, el sector industrial se ha visto obligado a incorporar innovaciones tecnológicas, desarrollos, nuevos sistemas de producción y equipos para procesos que protegen el medio ambiente y generan menos cantidad de contaminantes. Es importante observar que para muchos ácidos orgánicos el mercado actual es pequeño, pero un proceso de producción económica podría crear nuevos mercados, proporcionando nuevas oportunidades para la industria química. Las empresas DSM y Roquette han dado un paso muy importante creando un ácido subsínico llamado Biosuccinium. La tecnología DSM ha madurado hasta un punto donde el potencial de implementación es lo suficientemente significativo como para garantizar un esfuerzo centrado en la concesión de licencias. Si quieres conocer más sobre estos ingredientes y las innovaciones en la industria cosmética, no olvides suscribirte a nuestro newsletter y estar informado de toda la actualidad del mercado.